Karma total en el Estado de México corrieron a la moderadora del segundo debate gubernamental del Estado de México a esta señora Parmela Cerdeira después de que se demostró bueno que era realmente una prist muy muy fanatizada después de que salieron vídeos donde ella fue también moderadora de un debate en el INE y bueno se vio muy claramente como atacó al entonces defensor de Morena y de López Obrador fue muy claro y muy evidente y ella misma también en sus redes sociales era muy clara su parcialidad en contra de Morena en contra de la 4T y en contra de todo de López Obrador y ella va a ser la moderadora del debate se quejaron muchos y bueno al final la acabaron corriendo y bueno llega una otra periodista que es directora de comunicación de la Universidad del Estado de México que también tiene ciertos puntos de vista este a favor del PRI y en contra de Morena seamos honestos bueno finalmente trabaja para una Universidad del PRI hasta el Estado de México pero creo que va a seguir el formato y va a ser un formato que va a ser muy imparcial porque lo que quieren es que este formato no es la moderadora realmente no debata no de una otra manera sino que dé oportunidad a los candidatos que debatan manchitas que la corrieron lo cual bueno es una gran gran victoria para Morena y donde se refleja bueno de una otra manera que ya también está perdiendo un montón de influencia Lencho Córdoba y Ciro Murayama porque ellos fueron las que habían la había metido ahí y al contrario las cosas están cambiando no mientras al final no en el en el Coahuila bueno pues Morena y Mario Delgado empiezan a bueno este a a fortalecer más la aspiración y las campañas allí porque bueno está más competido y también empieza a ser mucho más claro Mario Delgado en los Martín Verdeja para que deje de utilizar o de malutilizar el nombre de López Orador para llevarse a votos al PT lo cual únicamente está favoreciendo al PRI la verdad es que aquí en Coahuila este sí empezamos a ver un gran traidor que es Martín Verdeja y que bueno acabaría finalmente como sucedió no con en Campeche no este en donde bueno pues intentan vender esto de que hay que votar por la persona no por el partido lo cual es bueno como sucedió en Campeche con Campe es la más una especie de eslogan de los traidores como en este caso Martín Verdeja bueno y si más nos va a contar Pulo Romero Pulo qué tal cómo estás buenas tardes hola Nacho pues karma total lo que se le da a una chayotera que estaba intentando trampear el segundo debate de el Edomex y es que vimos como pues penosamente el primer debate las protagonistas no fueron ninguna de las candidatas a la gubernatura no fue ni Delfina ni Alejandra fue la moderadora la cual se dio a la tarea de atacar con todo a la candidata morenista ante esto se empezaba a evaluar ya el segundo debate quién sería la nueva moderadora bueno sería Pamela Cerdeira ante el anuncio de que sería Pamela Cerdeira Delfina Gómez habló sobre cómo su equipo de trabajo habría anunciado sobre una solicitud que se le vertía ahí al órgano electoral para modificar a esta moderadora dado que pues no no garantizaba imparcialidad vamos a verlo mucho para ampliar lo que estamos promoviendo pero muy cómoda y muy agradecida con la OVM en viernes y a con tu parmex porque estos espacios son buenos sobre todo porque te permiten que nos conozcan y me permiten también conocer propuestas ciudadanas maestra quisiera preguntarle es real o no que morena que usted su equipo está condicionando su asistencia al segundo debate en caso de no cambiar a la moderadora o el formato de este debate yo le comenté a le pedía al compañero que me representa que fuera que hiciera unas propuestas sobre todo porque queremos un marco de respeto y queremos un marco que sea de un verdadero ejercicio de lo que es un debate que en algún momento pues la vez pasada hubo algunas situaciones que lamentablemente pues no se logró sentirse a gusto vamos lo pedía a él yo no sé que le hayan comentado entonces yo veo hasta mañana veo a mi compañero que me represento ya él me va a informar y ya decide cómo está la situación parte de lo que decía delfina gómez la probable entrevistadora lanzó un mensaje y lo dejó fijado a través de las redes vamos a ver lo que decía la moderadora cerdeira hace varias semanas me informaron que los partidos me habían seleccionado y definido como quien moderara el segundo debate para el estado de méxico hoy la situación ha cambiado morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar y la coalición con tal de tener el debate parece estar cediendo asistir a un debate no debería de ser una graciosa concesión de partido alguno tendría que ser una obligación para quienes están buscando el voto y así que la gente pueda decidir por quién votar es como querer buscar un trabajo y negarse aceptar a presentarse en la entrevista o decidir quién quieres que te entreviste y que te puede y no te puede preguntar y como periodista que quiere limitar la libertad de expresión me parece inaceptable en un ejercicio como este y en la democracia de este país en estos momentos y en estas fechas por supuesto los más afectados son las y los electores del estado de méxico pero también las candidatas a quienes están tratando como si fueran menores de edad incapaces de asistir a un debate en donde puedan contrastar sus ideas y sus proyectos del fina y alejandro a las dos les hago la invitación abierta para realizar este ejercicio en absoluta libertad en mi espacio en mbs radio la hora y día que ustedes digan y dispongan durante la próxima semana a los partidos gracias así no no muchas gracias creo en la democracia creo en la libertad de expresión y por supuesto creo que todas las personas podemos sentarnos a hablar y discutir en la misma mesa porque espero que todos esos valores sigan ahí aun cuando todas las personas que pertenecen a los distintos partidos ya no están muchas gracias que mandaba cerdeira a través de sus redes sociales finalmente una se terminó quitando a cerdeira y poniendo a giran ginarelli valencia sara será la nueva moderadora puedes ponerlo por favor del segundo debate entre delfina gómez y alejandra del moral el instituto electoral informó que este viernes 5 de abril que la comunicóloga ginarelli valencia fue designada como la nueva moderadora así mismo vamos a ver qué fue lo que pasó con cerdeira bueno la despidieron esta es la razón por la que pamela abandonó entre comillas abandonó la corrieron su noticiero en imagen nada es para siempre fueron las palabras que pronunció pamela periodista que hasta hoy estuvo en el noticiero televisivo de pisa y corre perteneciente a grupo imagen durante su discurso de despedida no se mostró triste sino conmovida sobre su estancia dentro de la producción de el tele de televisión bromeando de manera emotiva hecho que siempre se le caracterizó aseguró que todo tiene un final que lo único que creíamos que era para siempre era el personaje de chabelo pues bueno ahí está señores le cayó el karma y le amigos espero que les haya gustado el vídeo los invito a que le den like compartan y que se suscriban ya saben abajito tienen mis redes sociales les ruego que vayan y me sigan y nos vemos en el próximo vídeo